Grupo Fórmula presenta Hay tanto que necesitan Y patrióticamente Nos voy a acusar ¡Tácala! ¡No se es la raza! ¡Córtate! ¡Y se cállate! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa es la gama que daba despesas a la playera Es responsable de él Él, él y yo Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, amigo, amo de casa Ya cumplió sus propósitos del 2020 Todavía le quedan tres días Así que apretad el paso Le dejamos el recalentado de noticias Con lo mejor De la Radio de la República del 2020 Para servirle de inspiración Y cumplir aquello Aquello que quedó pendiente De nada De las redes A la radio La Radio de la República Con Chumel Torres Está usted en la frecuencia correcta En el programa incorrecto Ya está usted en el La Radio de la República El Perú de la Ciudad de México Ahora también Por la radio Les saluda como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre Hoy no es Yuri Ni Carlos Rivera Ni Maurieto Hoy son estos desconocidos No son mis amigos los famosos Este programa da el do de pecho Ante las noticias El noticiero más vernácula De la radio Ya no aguanto esta maldita primavera Chumel Torres Aquí viéndote todos los días Ay Dios de vida Oiga, bienvenido Seamos rápidamente con las noticias Porque ya Recuerden rápidamente Que nos puede escuchar Por Cácero Nacional En Radio Fórmula Y que nos puede ver En Telefórmula Por Sky 157 En Easy El 121 Megacable 153 Dish 354 Total Play 161 Y cableras locales Bueno, antes que nada Queríamos Desearle que haya tenido usted Un excelente fin de semana Nosotros Vario Pinto Fíjate Porque por un lado Pues sí Llevó mucho karaoke Sí Llevó mucha Cantada Y mucha bailada Pero también tuvimos Mucha tristeza Porque perdimos A uno de los grandes 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 Y esto es que El actor Guionista Productor Y jugador de videojuegos Gus Rodríguez Murió este viernes 10 de abril A los 60 años de edad Por cosas que no se han informado Hasta el momento A través de su cuenta de Twitter Uno de sus mejores amigos El autor El actor Eugenio Darvés Dio a conocer la noticia Pero ya sabíamos Que un poco Este Mi querido Él había anunciado Que tenía un problema En los pulmones Simplemente así lo dijo Un problema respiratorio Y que si lo veíamos Pero era el peso Que no nos asustáramos Y pues bueno Tristemente Este Se apagó Este Este Líder de los videojuegos Así es Este Gus Rodríguez Fue precursor Para Para todos nosotros Fue alguien muy importante Porque fue un precursor Con su programa De Nintendomanía Un programa que Fue la sensación Literal Este Nos forjó a todos Desde Desde muy Muy chavos Bueno Unos días no tan chavitos Pero En la década de los 90 Si creo La primera revista Seria Incluso antes Del país Con temática gamer Que se llamaba Club Nintendo Porque literal Ahorita Para ustedes Es muy fácil Entrar y ver Un tutorial De YouTube De Antes era imposible Antes ¿Se acuerdan De Axie y Spot? Claro Él era uno Él era Él era uno El otro era este También También Yo no he estado De Herbes Pero Que chido Ellos eran ellos dos Exactamente Y los gamers Los gamers Viejitos Era lo único Que teníamos acceso Estas revistas Era la única fuente De información Sí La única Sí La única Fíjate Yo era tan fan Que no tenía Nintendo Pero compraba La Club Nintendo Porque estaba padrísimo Enterarte De esas cosas Es la net Sí Efectivamente Bueno Luego dio paso A la producción En programas de comedia Casi siempre De la mano De Eugenio Derbez E incluso Fue la creación De algunos personajes Como Superportero Como Copayito Como Armando Hoyos El hombre Sabía manejar Muy bien el lenguaje Como pocos Estamos muy inspirados Básicamente Por esta persona Por el gran Gus Rodríguez No Hay muchos de nosotros O sea La verdad es que Es de los que Forjaron la comedia Es Diríamos el sketch comedy En México El sketch Yo ahí conocí En los de vez en cuando Y todo eso Yo ahí supe Lo que era un sketch Hasta ahí De verdad O sea Vamos a decir Aprendió Mira ya sabes Lo que es Ya nada más Aprende Poco a poco Se forja No se burlen De mi cielito Abriendo su corazón Aquí Que descanse en paz Que descanse en paz Todo nuestro respeto El maestro Y agradecimiento No y siempre Nos trató A toda dar Fue a máquina Una vez Fue a máquina Grabar Y ahí estábamos Todos Sí Babeando Era padrísimo Este señor Gus Rodríguez Vamos a las cosas No padrísimas Y esto es porque La mañana Era el presidente El elegido El cielito lindo Amli bebé Informó Que en 15 días Iniciará el plan Todos juntos Contra el COVID-19 ¿Por qué? ¿Por qué le pongo Un nombre tan feo? Ay Dios mío Bueno No pero Deja tú Que no le pusieron Todos juntos Pero separaditos Con sana distancia Contra el COVID-19 Todos juntos Pero no tan juntos O sea sí juntos Pero no separados O sea vamos en bola Pero en bola separada Contra el COVID-19 Y esto es porque Explicó Que en hospitales privados Destinarán 3.115 camas Para atender Enfermos y embarazadas Del IMS Este Insabi Para que los hospitales Y el sector público Se enfoquen En atender a enfermos Del COVID-19 Básicamente El presidente Siendo El Insabi No jaló para nada No 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 creo que no Para allá Es un poquito Reconocer que no nos alcanza Con la infraestructura Hospitalaria pública Eso sí Eso sí es un poquito Pero en ningún país O sea también hay que ser claros O sea no Perdón que no voy a decir A defender al presidente Pero eso está pasando En todo el mundo Exactamente Y están haciendo Una gran colaboración Con los hospitales privados El mandarlos a ellos A ese tipo de temas Y dejar que el gobierno Esté haciéndose cargo Específicamente del COVID-19 Se me hace una La verdad una idea Bastante Pero aquí Aquí nos cuesta mucho trabajo Aceptarlos O sea es que el chiste Es que O sea Siguen Cuántas veces nos han dicho Si podemos Si podemos Y de repente Ay bueno Pues también le vamos a pedir Una manita ahí A los hospitales privados Cuenta 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 Sí Pero mira Marcelo Marcelo Odio a López Gat Desde la pandemia Se necesita Desgraciadamente Los hospitales privados Entonces van a hacer Ahí el paro Van a hacer El paro chido Hay que hacer bolita Con tres Sí Hay que hacer bolita Todo montonero Sí Porque Es que nos están dando Bastos Yo estaba hablando Con una amiga Que está en un hospital Ahí en Houston Y dice Oye si está O sea Ella es Fíjate Es cardióloga Y dice De todos modos Tengo que ir a verlos A los COVID-19 Porque no estamos Pudiendo con tanta banda Es que es ingenuo Querer que el gobierno Puede hacer todo eso También hay que pensar De que se necesita El apoyo de todos Completamente de todos Y aquí la onda Es importante decirlo Ahorita lo decíamos Afuera del aire Es que No anden ustedes Compartiendo estas imágenes De ya no caben Los muertos Aquí en el hospital De Chihuahua No, no, no A ver Hay que checar las fuentes Y que lo digan los periódicos O sea Porque luego Uno ahí está compartiendo Cosas que no son ciertas Y como dice Osvaldo Ya sabemos que está duro Y es en todo el mundo No es En Chihuahua Mira en el hospital No, en todos En Tijuana En Yucatán En todos lados Está pasando Sí Si no es algo De un medio serio O sea Entiéndase Medio serio No lo han de compartir O sea Nosotros no No, tampoco Fórmula sí Fórmula sí Fórmula sí Esta media hora No le haga caso Sí, o sea De más de una y una y media Usted no le pele Porque luego ya De nada sirve Que se estén compartiéndola Eso es una histeria Que están compartiendo Eso es una histeria Exactamente Exactamente Bueno, bueno Sobre el pago Sobre la pachocha Amiguito Sobre el Biuji De los servicios Este será cubierto Por dichas instituciones Al respecto Mi señor presidente Subrayó que los costos Serán mínimos Y que los hospitales privados Percibirán Una tarifa idéntica Igualita Completita Enterita A la que percibe O sea O sea ¿Vas a pagar lo mismo Que sean privados? ¿O cómo está la cosa? Sí, si tú tienes Sims Por ejemplo No, si tú tienes Sims Y la cuota de recuperación Eran 500 mil pesos Esa es la que le vas Es lo mismo Y lo que AMLO dijo es Aparte Si a nosotros Gobierno Nos costaba 20 mil pesos Un embarazo Le voy a pagar 20 mil pesos Al hospital No le voy a pagar 100 mil Un parto Y un parto Sí El embarazo El embarazo no cuesta No, no cuesta Sí, sí, sí Pues tú porque te vas a la playa Y al Cancún Sí, no, no, no Cuesta calorías O sea, cuesta un poco De irse de cansancio Así, pero Un chocotorro Y hambre Hay una matita En los campos de la UNAM Vamos, Ándale Ya está oscureciendo Un chocotorro Y ya culti Vámonos Ay, me resbalé Ay, se me resbaló Perdón Disculpa Pues este diablo Anunció que el jueves Se entregará un informe Para definir Cuándo será El momento más difícil Y cuándo se podrá Estar en condiciones De levantar la cuarentena Por coronavirus Ya que en un video El fin de semana Dijo que a él le gustaría Que fuera el 10 de mayo Pero es decisión De los que sí saben El presidente No puede estar diciendo esto Sí, no Es que sacó Sacó un video Para no apagarse en redes O sea, el video del viernes Decía Ah, esto vamos Lo más difícil Pero queremos Que el 10 de mayo Para las jefecitas Y todo, no, señor No, no, no O sea, no puede decir eso Porque, a ver Para empezar Mira esa autoridad Este, de salud Y aparte Este Das falsas esperanzas A la gente O sea, le dicen así como Oye Ay, qué bueno Si hasta puede venir Y no, no, no Que lo diga Los que le saben No, vamos a ver A las jefitas No podemos ir a ver A nuestras jefitas Sí, aguántense tantito Aguántense por favor Y sobre todo Y sobre todo Que hay muchas jefitas Que ya están desesperadas De que si quieren salir No se salgan Sí, no se salgan Porque ya no la vamos A poder ver Pero nunca Este fue el primer film Que el presidente No viajó, ¿verdad? Sí, sí, sí fue Sí, no viajó Nosotros vamos a viajar A unos mensajes comerciales Y regresamos En el peor noticiero de México Ahora también Por la radio La radio de la república Usted, mi cielito lindo No me le cambie La radio de la república Con Chumel Torres Él es Humberto Ramos Un hombre dedicado A perseguir historias escabrosas Siniestras y polémicas El otro Víctor Hernández Escéptico Y un poco incrédulo El mundo está lleno de misterios Varios obstáculos los esperan Solo esperamos Que en esta cacería No terminen siendo la presa Tacos De ñañas Encuéntralos en audible.com O descarga la app de audible En tu celular De nada mundo La radio de la república Con Chumel Torres Que el titular de la CEP Esteban Mock Ah, y Snape Malo Todavía más malo Anunció un regreso escalonado A clases a partir del 10 de agosto Siempre y cuando el semáforo sanitario Está en verde Los alumnos de preescolar primaria Y secundaria regresarán A curso de regularización De tres semanas Porque ahorita ¿Vieron el semáforo del De ayer? Todo rojo Todo rojo Todo rojo Menos Zacatecas Menos Zacatecas Pero el de balas Es el que está en rojo De Zacatecas Entonces pues es la misma Sí, exacto O sea, no hay COVID Pero está el narco muy cañón Si no te mata un estornudo Te mata una balacera Entonces es la misma Si están igual de letales La verdad Solo están Ay, me pegó COVID Oye Tengo un síntoma de balacera Pate el cubrebocas No hay pruebas necesarias Pero mira El modelo de A ver si me disparan Te pegó un COVID De rebote Un COVID perdido Te digo Un COVID perdido Se agarraron el COVID Allá afuera No salgan, mija No, el COVID Es COVID de nueve milímetros Ese sí Es de los De los regañones De los regañones Es COVID De diecinueve ¿Qué prefieres? ¿Estar en peligro de COVID O vivir en Zacatecas? También Es que Es muy variopito Es muy variopito Ese asunto Víctor Hernández Pero bueno También durante la mañañanga El encargado de educación Detalló que el programa De educación a distancia El que acaban de decir Que se llama Denominado Aprende en casa Continuará hasta el 5 de junio O sea Toda la gente Que tiene ahorita Clases en línea Hasta el 5 de junio Van a continuar El próximo viernes Exactamente Mínimo Esto es importante Porque hay que empezar Esto es bien importante Para los papás Yo los entiendo Créanme Yo vi la mañanera Por esto Porque las clases En línea Van a seguir oficialmente Hasta el próximo viernes 5 de junio Y luego entra Lo que ellos le llaman Las vacaciones divertidas No, pero Lo más preocupante Digo Recalcando lo que dijo Ahorita Chumel Torres Hasta que estén verde Van a poder Volver a la escuela Sí, a ver Aguas ahí El tema es Digo No queremos Contradecir al gobierno Pero No, no, no Dios no No, no No es nuestro estilo No es nuestro estilo No somos esos No es estilo Contradecir al gobierno Pero la cosa es Nada más Yo quiero opinar Que ahorita El semáforo Está todo en rojo Y el presidente Acaba de declarar Si voy a salir De todos modos A las giras Entonces dice uno De ¿A quién le haga La carrera? Ya puede ir Es la pardo Como veinte años No, veinte años Y aparte va a ir a ver Cómo mueven tierra Como el aeropuerto Así de ¿Quieres? Otra vez Exacto Como cuando se enojaron Que decíamos que el aeropuerto No es pura varilla Y rocas Y luego de repente Pues vénganse a transmitir Y lo ¿En dónde? Aquí en estas varillas Y estas rocas No, no, no Ricky les cayó la boca Con cómo no Si nos dan electricidad De internet Ahí estamos ¿Y dónde las conectamos? A ver Conecta En esa roca A ver si ¿Qué no iban a traerla A ustedes? ¿Qué no la venden Junto con la laptop? No tienen una pila Así que nos presten Bueno, pero a su vez Del ocho de junio Al siete de agosto Prácticamente se adelantarán Las vacaciones En un lapso Que se denominará Señor Verano Divertido Yupi De las actividades Verano ¡Pedigoso! ¡Tesebreo! ¡Pedigoso! Alejandra Guzmán Tú ves las actividades Y yo hago la música de fondo Las actividades Por televisión educativa A internet Serán opcionales O sea El que quiera las toma El que no No, no Imagínate ¿Puedo ver más clases? ¿Por qué no? La mañanera Kids No empieces No empieces No, no Cierra esos hocicos Cierra esos hocicos La mañanera Kids Y lo va a salir así Con Jack Atapix Y toda la onda Así de Pues ya Nomás eso le falta Sí Rifas Adiós Calderón Bye, bye, bye Adiós Calderón Bye, bye Soy clifoso de la Sebecan Vamos a la sección Remota Con Olguita Sánchez Cordero Y está ahí enseguida Pues no queda remota Pues sí Los cuates de provincia Paso de Chabelo Alex Lola Nos comenta Un hot talking en Facebook Bueno, mire Respecto a las calificaciones El secretario Esto es bien importante El secretario de Educación Informó que será Responsabilidad de los maestros Porque conocen La valoración De cada alumno Tomando en cuenta Que antes De la suspensión de clases Se tenía un avance El casi El 80% Ah, es que sí Ya estaban en el casi mérito Ya estaban ahí Era la puntita Nada más Ahí va Me faltó decir De que O sea, es entre el 10 y el 28 de agosto Y si los alumnos de Educación Básica Retornan a un curso remedial Ah, o sea, van a llevar como unas Como clases especiales Tres semanas de clases especiales Ah, ya Que empiezan Y que va a haber unas reglas Para asistir a ellas Habrá alumnos que las necesiten Habrá otros que no Y el día oficial del arranque Será en septiembre O sea, los alumnos que tal vez No llegaron así como bien preparados Sí, que no tuvieron acceso Lo que veníamos diciendo Desde hace casi dos meses Que este ciclo escolar Ya mamó Como dice Ya, exactamente Ya Ya habíamos dicho Ya habíamos dicho ¿Quién se le había informado? Es el comentario editorial Del experto en pedagogía Víctor Hernández Este, ya mamó Sí ¿Cómo ve con el ciclo escolar, no? Pues mamó Sí, sí, sí Aclaró que las personas Otra multita De experiencias derivadas De los aprendizajes De los alumnos Durante la epidemia Con la educación A distancia Por internet Y televisión Solo influirán Para favorecer Las calificaciones De los alumnos Pero no para perjudicar Como todo en este gobierno O sea, ahí va Ahí les va Si usted Se volvió loca en el Zoom Mandando clases Por internet, etc Esa no le baja En calificación Si el niño Se sacó 0, 0, 0 No baja calificación Solamente si el niño Se saca 10 Le va a sumar Al promedio ¿Qué? Lo cual está muy bien O sea, no bajas de 6 Sí está bien Porque estas tareas Las hicieron las mamás Estas tareas Las clases Las hicieron las mamás Igual no, güey Bueno Pero Ahí están las pobres jefas Mandando que el WhatsApp Que el Zoom Que esto Y el papá era Al horro, vieja ¿Cómo va, mijo? ¿Cómo van los niños? A ver Cuéntame deseducación, mi amor ¿Cómo van los niños? Yo ya hice Mediado de transmisiones Yo ya estoy ¿Cómo va esa nota? Eso, mija Se parecía a su papá El novio de México Hugo López-Gatell Ramírez Informó que durante el fin de semana El país aumentó 3.152 casos confirmados Lo que representa Un alza de 3.6 Respecto al sábado Acuérdense Hoy van a dar cifras Bajitas Porque son las del sábado Mañana viene la fuerte El martes El martes es el repunte Traen unas 48 horas de delay Bueno El martes dan la cantidad No es que el martes sea un día peligroso Sí, exacto El martes dan la cantidad Es el delay al que me refiero Sí, si no la gente ya no va a salir los martes Ni de tu casa Ni de tu casa te apartes ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Ya viste? ¡Ay! Pero la gente así ¡Caracas! ¿Con qué no salga el martes? ¿Con qué no salga el martes? ¡Caracas! 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 ¡Arriba Venezuela! Bueno, pues durante el informe diario De coronavirus en México Presentado en Palacio Nacional López-Gatell destacó que Hoy no se acaba la epidemia Hoy no se acaba la restricción necesaria De la movilidad en el espacio público Para seguir mitigando la epidemia del COVID-19 Y destacó la importancia De mantener medidas de prevención No salgan, banda ¿Para qué lo hacen? Es como la cosecha de mujeres Nunca se acaba Exacto Pero el tema es O sea, como decía bien Caracas Aquí Este Si todavía no está bien la situación Si todavía está el repunte Así como los cuernos del diablo ¿Para qué haces nueva normalidad? Es que ya la economía no da más Si necesitamos el sector automotriz El sector cervecero O sea, si hay algunas personas Que tienen que Ya va a haber chefe, ¿verdad? Ya hoy empieza la chela Ya empezaron la chela ¿Qué es esa lágrima Que está rodando por los ojos de Gab? Güey, las estoy chiquiteando Güey, chiquiteando Me quedan dos Dos A mí ya se me vació esta Entonces tengo que ir a llenarlo Yo le acabo regalando Zigza Víctor Rayro la luna Mira, perro Venga, venga Pero no salgan No salgan No salgan El martes tampoco Yo te mando Yo tengo ahí un par de chelitas Pero fíjese que en la mañanera Si llegamos a la mañanera El presidente, el andariego El gira que gira Y sigue dando vueltas, patrona López Obradora informó Cumple año y medio Frente al gobierno federal Siento que quiere que le digan Qué linda Ni lo hemos sentido, señor Ni lo hemos sentido Qué rápido ha pasado Que nos ha pasado como agua Que uno se divierte Ni a Melón no supo ya Se trajo la de su papá No sentimos nada Se ha pasado todo muy rápido, hombre Otros 18 como estos Otros 18 como estos Muchos más de estos Síguese que dijo que Ya siente satisfecho Porque a pesar de los pesares Sigue avanzando la transformación Es lo importante, señor Qué bueno que se sienta Qué bueno que se sienta usted satisfecho Por eso hacemos todo, eh Por eso nos sentimos todo Por eso se trata la presidencia De satisfacer los tembres Por eso estamos Qué bueno Qué bueno que está feliz, señor Porque de eso se trata A nosotros nos está cargando el payaso Pero mientras tengo Usted su sonrisa Con que usted esté feliz Si usted está feliz, mire Nosotros estamos felices Con eso tengo Mira, con eso tengo Aquí estamos bien, señor presidente La Radio de la República Con Chumel Torres Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radiofórmula.mx